Adriana, mientras que acaso piensa tu tristeza en la patria distante y sientes frío al mirar donde estás, y el desvario de la piedra conmueve tu cabeza, yo soñando en tu amor y en tu belleza, amor, jamás por mi desgracia mío, de la profundidad de mi alma, envío a la pena un saludo de eterna, si cuando va mi pensamiento errante a buscarte en parejas de otro mundo, con la nostalgia se encontrará a solas. Sobre las aguas de la mar gigante, entre el cielo purísimo y profundo, y el vaivén infinito de las olas.